Bueno gente, se está haciendo un poco tedioso hacer las reacciones de los partidos de River. Estamos en una racha de mucho empate, donde River no está jugando bien, donde hoy los suplentes no demostraron mucho, un 0-0 con defensa y justicia sin sabor, porque estuvimos incluso con uno más durante casi un tiempo. No, no, la verdad que hoy ninguno demostró ganas de los que jugaron titulares para estar el martes, ninguno. Me gustó Ledesma, el arquero, pero sabemos que va a atajar Armani. Algo de Solari, especialmente en el primer tiempo. Cositas de más tantos, ya que igual tuvo chance incluso de marcar y estuvo errático el pibe de River, que ahora se rapó. Pero podría estar el martes, no estaría mal, pero tampoco es que hizo un gran partido. Pero tampoco voy a arrancar por más tanto uno, porque realmente creo yo que es uno de los talentos que tiene actualmente la primera de River. Y si el martes va de titular, banco, tengo que aclararlo. Me parece que sería lógico, lo banco, lo banco en ese sentido. Pero después el resto, poco, ¿no? Está bien que era una defensa improvisada, con Gattoni que terminó siendo expulsado. Funes Mori que salió lesionado. Casco que hizo un mal partido. No le cobraba un penal de milagro. Para mí igual, para mí igual no sé si era penal, ¿eh? Tengo mis dudas. Digo, porque si Pelegrino, creo que era Pelegrino, el jugador de Platense, le generó una micro fractura a PC, le dijeron que fue una acción de juego, yo también puedo interpretarlo de casco como una acción de juego, ¿eh? Pero no. Pasa que acá el comentarista te dijo constantemente que era penal, era penal. Seis veces le dijiste, Barsky, ya está, ya entendí que fue penal para vos. Ya está. Para el árbitro no. Y lo fue a ver al VAR. Y creo que era interpretativa, ¿eh? De hecho, para mí no fue penal. Bueno. Me parece que River está en un momento, necesita ganar para empezar a salir de esta mala racha que se le está generando incluso en la Liga, donde empieza a comprometer su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Entonces me parece que hoy este 0-0 ante Defensa y Justicia es un empate de cuarta, que no nos sirve para nada, que no nos deja contento a nadie, y en el cual este River no suma, no le suma y va a seguir quedando más abajo aún en la tabla. Nada. Realmente venimos todavía de procesar lo que fue lo del martes en Brasil. Habíamos renovado un poquito la confianza pensando en el martes que viene, donde hoy les cuento que siento que es remontable, pero también te toca este partido y un poco te la baja, ¿no? Porque Echeverry realmente volvió a jugar un tiempo porque no está a la altura. Ojalá si le toca entrar en un rato el martes lo demuestre, ¿eh? Demuestre lo que nos demostró en casi todo el año, pero Echeverry no puede seguir jugando así en River. Si River queda el martes eliminado y yo ya lo mandaría a Inglaterra. Perdónenme, pero las cosas como son. Dicho sea de paso, ojalá si le toca jugar el martes la rompa, ¿eh? Lo que más quiero. Después jugó un tiempo con la Nevitas. No sé si será un indicio de que pueda llegar a tener minutos incluso de titular contra Mineiro o lo sacó por algún tema físico, no lo sé. Jugó todo el tiempo Villagra, todo el partido Villagra, pero la realidad es que discreto la Villagra. A veces toca para atrás cuando por ahí tiene la opción de tocar para un costado y empezar alguna jugada de ataque. No me convence Villagra hasta ahora, ¿eh? No me convence. Como dije antes, me gustó más que nada el primer tiempo de Solari. Creo que por derecha aportó peligro, tirando varios centros. Incluso muchos de ellos casi terminan en gol. Pero Boloña le tapó el grito de gol a Mastantona, una de las jugadas más claras de River en el primer tiempo. Poco de Vareiro. Muchos que lo piden a Vareiro y la verdad que no hizo más que Borja, por ejemplo, a mi entender. Poco de Vareiro. Lanzini ingresó y me parece que hay buenas y malas. Irregular, diría Lanzini hoy. Y el que sí entró bien y demostró más que todo el resto de sus compañeros. Y como dice la portada de este video, el Piti Martínez. El Piti Martínez que jugó sus primeros minutos en el año después de la lesión en la rodilla que había sufrido en enero en la pretemporada y hoy demostró más ganas que todos sus compañeros. Demostró más ganas de todos sus compañeros. Es más, el Piti tiene que ser titular el martes. Eh, pero lleva pocos minutos. No, parar. Recién volvió. Me importa un carajo. Estamos en el horno, gente. Estamos 0-3. El que más ganas tiene, el que más actitud tiene, el que mejor está, juega. Pero mirá que el Piti, no sé, pero que arranque titular. El Piti hoy entró con ganas de comerse la cancha. Y estoy seguro que con esa actitud entraría a jugar el martes. Él entiende el partido que vamos a jugar. Él ganó dos libertadores con River. El Piti Martínez tiene que ser titular el martes. Tiene que entrar desde el inicio. Demostró mucho más que Echeverry, un poco más que Lanzini, incluso un poco más que Mastantuono y más que Nacho Fernández. Que hoy Nacho no jugó y me da la sensación que va a jugar de titular el próximo martes, no lo sé. Veremos si hay sorpresas o no. Pero bueno, gente, nada. Este partido era incómodo para River. La verdad que hubiésemos preferido no jugarlo. Tenemos la cabeza recontra en el martes. Lo que nos quita que igual hoy queríamos ganar para seguir sumando puntos en la liga. Para no quedar tan abajo los puestos de libertadores. Pero lamentablemente otro 0-0 de cuarta, realmente. Otro de lo que entró en el segundo tiempo fue Maximeza. Que entre todos me gustó, quiero decir. Tuvo algunas chances también para marcar. Hasta ahí diría. Pero bueno, no entro mal. River con los cambios del segundo tiempo por ahí fue un poco más incisivo. Más que en el primer tiempo. Pero bueno, no alcanza. Y también te queda esa sensación de estar con uno más por la expulsión de Palavecino durante gran parte del segundo tiempo. Y no haber logrado llevarse los tres puntos. Eso también nos queda. Tiene jugadores que juegan bien en defensa y justicia. Incluso muchos de sus defensores estuvieron hoy sólidos. López, Rubio, entre otros. Me parece que Molinas juega bien. Más en el ataque del medio campo para arriba. Por mencionar alguno. Era un buen equipo el que enfrentó River. Pero no quiero analizar los rivales. Me parece que River debería hacer mejor las cosas de lo que realmente las está haciendo. En fin, sumamos un 0 a 0 que no nos deja contentos para nada. La cabeza, insisto, está 100% en el martes. Igual quiero decir que confío en que pueda dárselo el martes. Está difícil, muy difícil, gente. Pero confío en que se pueda dar una remontada. Quizás el equipo esté inspirado ese día. A quienes le toque jugar que dejen todo. Lo mínimo que pido. Y bueno, quizás alguna chance el fútbol nos da. Veremos. Sí quiero decir que muchos de los que jugaron hoy no demostraron ganas de estar el martes. De la defensa te diría que ninguno. Más allá que igual era lógico que ninguno iba a ser titular. Ni Gatoni, ni Funes Mori. Ni Casco. Ni Zavala. No sé si será Cranevite titular el martes. La verdad que no sé qué hizo Cranevite para salir del once titular. Independientemente de cómo ya jugó hoy los primeros 45 minutos. Pero todo indica que por ahí va a jugar Fonseca nuevamente el martes. Digo porque no jugaron hoy. No sé. Por ahí el muñeco sorprende. Mimo Nacho que fue al banco y no ingresó. Y uno dice bueno, por ahí va a jugar el próximo martes. Se verá. Se verá. A ver qué equipo pone el muñeco. Veremos si con el correr de los días iremos teniendo algunos indicios. Uno intuye que va a jugar Colidio y Borja adelante nuevamente. Más que hoy no jugaron. Perdón. Veremos si se mete Solari en el once. Pero bueno, nada. Fíjense que estábamos haciendo la reacción de Defensa y Justicia a Rivers. Que salió el 0 a 0 en Varela. En Varela, perdón. Y tenemos la cabeza en el martes, ¿no? Nada, gente. Un 0 a 0 que nos deja gusto a nada. Me lamento que no podamos sumar de a tres en la liga. Que ya hace bastante no se nos da. Si no me equivoco, el último triunfo fue hace más de un mes, ¿no? Cuando le ganamos a Boca. Qué locura. Después no pudimos ganar más. La puta madre. Bueno. Qué sé yo, gente. Ojalá se nos dé el martes y eso. Será otro a cantar para lo que viene. Qué decirle. No tengo mucho más que decir de este 0 a 0. Pero rompe las pelotas, seguir empatando. Y también entiendo que la cabeza de todos los hinchas, me imagino que incluso el muñeco y de los jugadores, está también en el martes. Qué sé yo. Ojalá tengamos esa chance. Créanme que así como ponenme un poco cabizbajo, con un poco de bronca, tengo fe que el martes pueda darse. Porque esto es fútbol. Está difícil, muy difícil, ¿eh? No lo niego, no soy boludo. Pero por ahí alguna chance tenemos. Ojalá que aparezca el fútbol que no estamos viendo últimamente. Especialmente la actitud. Y estoy seguro que el Monumental va a aparecer también. Va a ser un claro factor a nuestro favor. Ojalá así sea. Les mando un abrazo grande. Pulgar para arriba si les gustó el video. Los invito a suscribirse al canal. Y a comentar justamente qué les pareció este partido. Y qué sensaciones tienen para lo que viene la revancha ante Mineiro el martes de Monumental. Abrazo grande a todos y gracias. Gracias.